Todos los jueves a las 9 de la mañana Hola que tal querido Radio Escuchas Spring Break es celebrado por varios estudiantes Puedes encontrar contenidos interesantes, divertidos El estudio también señala que las razones por las que los jóvenes Música, noticias, avances tecnológicos, arte, cultura Todo esto y más en un espacio para que te hagas escuchar Altavoz de UABC Sintonizanos todos los jueves a las 9 de la mañana por UABC Radio Hazte escuchar y pon tu voz en Altavoz de UABC Amigos que tal no se pueden perder el programa de Sensor El día de hoy vamos a presentar las mejores cápsulas de esta tercera temporada Acompáñenme Música Acompáñenme Amigos como les venía diciendo el día de hoy vamos a presentar las mejores cápsulas de esta tercera temporada El día de hoy es un programa súper especial Vamos a presentar una recapitulación de todos los episodios donde el principio de las cápsulas Las más importantes que llevaron a cabo nuestros compañeros No nos pudo acompañar Flume en la conducción pero nos manda toda su vibra y su energía Y hablando de Flume, ella fue la que se encargó en un principio de hacer la cápsula de foro Entonces en la primera cápsula de foro les vamos a presentar el Harlem Shake Aquel baile que incendiaron los estudiantes aquí en la cafetería Nosotros estuvimos ahí para grabar todos los detalles Y hablando de cosas excéntricas, nuestra compañera Reina Alicia cómo olvidarla en trámites y servicios Vamos a ver la cápsula que realizó sobre el CUAPO El Centro Universitario de Atención e Investigación Psicológica para niños Y además en la sección detrás de conocimos al grupo Mixer Fusion Así que no se diga más y comenzamos con el evento Hola, soy Flume, estás en el foro Hoy me encuentro en el reloj donde se lleva a cabo el evento de Harlem Shake Que por supuesto es el baile de moda y que UABC no se podía quedar atrás en tenerlo aquí ¿Qué te parece si me acompañas a ver lo que aconteció? Vamos a verlo El baile de la Harlem Shake ha desatado la locura colectiva en la red El servidor de videos YouTube se ha enunado desde principios de febrero Con lo que para algunos es absurda y caótica forma de hacer el friki La pista se inicia con Que da paso a una coreografía en la que aparece un tipo, normalmente enmascarado Que empieza a bailar en solitario y con unos movimientos mecánicos Ante la pasividad del resto del grupo A los 15 segundos el volumen cae y se escucha una voz en inglés que dice Y entonces comienza el despelote Todos se unen al baile y empieza una asociación de ritmos y movimientos desincronizados Histéricos y hasta ridículos Pero que desatan una locura colectiva de medio minuto Que tiene cierta gracia Alan, como surge la idea de crear este tipo de evento? Pues fue a través de YouTube que empezaron a grabar los videos en Estados Unidos y en toda Tijuana y en México también Y pues fue como que le comenté a Maya que hiciéramos el evento Pero un comentario al aire Y le gustó la idea y pues lo empezamos a organizar Y pues se reunió bastante gente de algo pequeño que íbamos a hacer Ok Maya, dinos cual es el propósito de crear este tipo de evento Pues quisimos, no sé nada más lo hicimos primero por divertirnos un poco Pero al hacerlo vi que mucha comunidad estudiantil pues a veces no se junta Entonces vi que los resultados fueron muy buenos Se reunieron muchas personas Entonces el propósito en sí era reunirnos No solamente entre los conocidos, nada más la facultad de donde veníamos Sino de toda la universidad Entonces nos reunimos todos, se vinieron a divertir Y pues sin conocernos en sí nos tuvimos como cosas en común Y fue muy útil ¡Suscríbete al canal! Y así fue como concluyó este evento Nos vemos en la siguiente cápsula de El Foro ¡Suscríbete al canal! Hola, soy María Celina Aguirre Ibarra Profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina y Psicología Y responsable de CUAPI Que es el Centro Universitario de Atención Psicológica e Investigación Es un centro para dar atención psicológica a personas externas de la universidad Principalmente a gente de bajos recursos O a niños que tienen algunas dificultades Que de las escuelas solicitan o una evaluación O un programa, por ejemplo, para tratar su hiperactividad O problemas que están teniendo en sus calificaciones En este centro generalmente se atienden también a parejas Que vienen por su cuenta Por problemas en su relación Y bueno, a cualquier persona que esté presentando dificultades Cuando una persona está interesada en recibir asesoría psicológica Lo primero que tiene que hacer es recurrir a Comal Allí deposita 50 pesos Le dan un recibito Con ese recibo ya pasa al edificio donde está CUAPI Y solicita pues una cita Si en ese momento hay un terapeuta disponible Y él tiene tiempo Lo atienden inmediatamente Y si no, programan su cita CUAPI se encuentra localizado en el edificio 3 En el segundo piso de la Facultad de Medicina y Psicología Y los horarios de atención son Todos los días de lunes a viernes De 9 de la mañana a 1 de la tarde Y excepcionalmente Cuando realmente la gente necesita otros horarios en la tarde Se abren espacios Que van de la 1 a las 5 de la tarde Bueno, pues me despido No duden, por favor De hacerle conocer estos servicios A cualquier gente que ustedes conozcan Y que creen que lo pueda necesitar Recuerden que estamos aquí pues para servirles Gracias Esto ha sido todo por nuestra parte Recuerden que si alguna vez tienen algún problema Ya saben a dónde acudir Hasta pronto El proyecto se llama Mixer Fusión Electrónica Y esta idea, bueno Consiste en ser una Ahora sí que un medio Un medio de difusión De todo lo que es la música electrónica Sus artistas Todo el trabajo que implica Lo que tú escuchas en un antro Todo nació porque Porque quería ir a cubrir a Tiesto Porque quería ir a A tomarle fotos a Tiesto Como prensa Pero decía Fue nuestra primera rueda de prensa Ajá, pero dije Oye, pues no hay Ahí fue cuando me di cuenta Ay, pues necesito un medio Necesito ser un medio para tomarle fotos Pero no hay medio de música electrónica aquí Pues voy a hacer uno O sea Voy a crear mi medio Voy a crear Nuestro Sí, pues ahora sí que es nuestro medio Algo que esté enfocado solamente A la música electrónica Y Y va Pues el contenido de Mixer Principalmente es estar Difundiendo la música electrónica Por ejemplo En el espacio de Facebook Lo que estamos haciendo es Postear la música nueva La música nueva Ahí la pueden ir conociendo Este Damos difusión a los eventos Cuando vienen DJs invitados Aquí a Tijuana Este Pues estamos dándole esa Difusión Incluso a Más eventos que surgen En la República Mexicana Como que Apoyamos a A estar activando Esa promoción Revisamos también Lo que son Entrevistas A los DJs Que vienen Aquí a Tijuana Y pues Hacemos la cobertura De sus eventos Eso es principalmente Lo que ahorita está Haciendo Mixer Para lograr el contenido De Mixer Pues trabajamos un equipo De 7 personas Que es Omar Brian Productor Cintia Sara Rodríguez Mario Torres Y Gabriela Santillano Y yo su servidor Entre todos Este Conformamos lo que es Mixer Y trabajamos por Por el contenido La interacción Hacia el público Al cual nos dirigimos Este Ahorita está haciendo Por ejemplo Para eventos Realizamos Diferentes dinámicas Para que se ganen Boletos Para que puedan asistir Al evento Y está muy padre Porque ponemos una pregunta O algo Y la gente pues está Está contestando Está al pendiente De cuándo va a surgir También al dar La difusión La gente está pendiente O cuando damos un dato O sabías que El nombre real De ti Esto es bla 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 Y la gente pues Oh no sabía O empezamos a interactuar Con nuestro público Nosotros somos El equipo de Mixer Fusión Electrónica Búsquenos en Facebook Y ya sabes Si te gusta la música Electrónica Eres DJ O conoces algún DJ Pues háblales de nosotros Y como este programa Es para recordar ¿Por qué no recordamos La sección de Banco de Ideas? Donde le preguntamos A nuestros compañeros Cimarrones Cuáles fueron Sus caricaturas favoritas Una de nuestras Secciones favoritas De los miembros Defensores La ciencia cierta Sobre todo Por la información Que nos gustaban Que es muy útil En esta ocasión Vamos a recordar A que nos hicieron Cómo realizar Los primeros auxilios Y hablando De primeros auxilios El que los va a necesitar Fue nuestro compañero Guillermo Zulbarán Que es el que se encarga De la atención De marcador Sobre todo Cuando empezó A entrevistar A esta practicante De hecho Comenzamos En esta etapa De la vida Muchos vivimos En un mundo De fantasías Y maravillosos personajes Sobre los cuales Damos rienda suelta A nuestra imaginación Algunos de las caricaturas Que nos hacen Revivir nuestra niñez Son los divertidos pitufos O cómo no recordar Al holgazán de Garfield Y cómo olvidarnos De los clásicos Don Gato y su pandilla Popeye el marino O la fabulosa Pantera Rosa Pero la historia De las caricaturas Es más antigua Pues fue hasta Principios del siglo XX Cuando los hermanos Max y Dave Fleischer Creadores de personajes Que alcanzaron Gran popularidad Ellos fueron Los mayores competidores De Walt Disney Ahora los niños Gozan de caricaturas Como Bob Esponja O los Padrinos Mágicos Las novedades tecnológicas He marcado un antes Y un después En la realización De este tipo De este tipo De entretenimiento En la actualidad No viro caricaturas Pero en mi infancia Mis favoritas eran Dragon Ball Z Los pitufos Y los caballeros de solar Sí, sí, viro caricaturas Mis favoritas Eran los pitufos Estaba He-Man Peñer De niño me gustaba mucho Desde los pica piedra Tony y Jerry Y actualmente veo Pues como Los niños son como Una esponjita Y todo lo que ven En la televisión Lo absorben Este, pienso que Las caricaturas Es como el primer Tratamiento que tienen Con cierta realidad Y todo lo que miran Las caricaturas Es lo mismo Que ellos representan Pues en su casa Tienen toda la influencia Influyen en todos Los niños Porque ahorita Su mamá Es la televisión Entonces Los niños Hacen todo lo que ven En sus caricaturas Los niños juegan A ser al personaje Ficticio Que vieron en la televisión Entonces desde ahí Se va viendo Que se influyen bastante La percepción Que tengo De las caricaturas Actuales Es que Son demasiado Podría decirse Fuertes Las animaciones Ya no caen En lo infantil Y representan Mucha En algunas ocasiones Violencia Me parece que Son ya muy diferentes No sé si sea malo Si sea bueno Pero parece normal Porque van cambiando Van apareciendo Nuevas temáticas Ya no hay como que Ese encanto O ese cuento O a lo mejor Esa homológica Que vino Esa homológica O a lo mejor Esa homológica Esa homológica Un personaje Que más Más identifica De las caricaturas Sería Goku De Dragon Ball Z Y es que Este personaje Digamos que Proyectaba Ciertos valores Que inmediatamente Te sentías Identificado Con él Con una niña Chiquita Que sale en Dragon Ball Z Que es un tema Pan Porque Siento que tiene El mismo carácter Que yo Y me encantaba De él Tal vez con The Brain De Pinky And The Brain Porque The Brain Era un tipo Malicioso Que estaba pensando En conquistar el mundo Entonces Soy así Medio Malicioso Todos los jueves A las 9 de la mañana Hola que tal Queridos Radioescuchas Spring Break Que es celebrado Por varios estudiantes Puedes encontrar Contenidos interesantes Divertidos El estudio también señala Que las razones Por las que los jóvenes Música Noticias Avances tecnológicos Arte Cultura Todo esto y más En un espacio Para que te hagas escuchar Altavoz De UABC Sintonizanos Todos los jueves A las 9 de la mañana Por UABC Radio Hazte escuchar Y pon tu voz En Altavoz De UABC La necesidad de que Tanto los profesionales De la salud Como la comunidad En general Nos capacitemos En aprender Primeros auxilios Es porque Cualquiera Nos puede suceder Las capacitaciones Se imparten Durante todo El periodo escolar Mientras los administrativos Laboren en el campo Los instructores Que se encargan De impartir Los cursos Primeros auxilios Son estudiantes De medicina De diferentes semestres Así como estudiantes De medicina Que además Son paramédicos El equipo Con el que contamos Aquí en la facultad De medicina y psicología Para el entrenamiento De primeros auxilios Consiste en Maniquís Tanto de Primeros auxilios Básicos Como avanzados Con lo cual Podemos entrenar Tanto alumnos En general Comunidad en general O estudiantes De medicina Las técnicas Básicas De los primeros auxilios Son varias En primer lugar Se encuentran las heridas Por ejemplo Si usted tiene una herida De cualquier tamaño que sea Cualquier profundidad que sea Lo primero que debe de hacer Es limpiarla ¿Cómo vamos a limpiarla? Solamente se utiliza agua La más limpia que usted tenga Y el agua embotellada Mucho mejor Usted solamente la va a colocar Por encima de la herida Hasta que se limpie Posteriormente va a tomar Gasas estériles Las que puede comprar En cualquier farmacia En cualquier lugar Toma las gasas Las coloca Encima de la herida Y la cubre Las quemaduras Son una lesión muy frecuente Sobre todo en casa Y con los niños pequeños Esta puede ser causada Por objetos calientes Agua O algún tipo de químico Cuando usted tiene una quemadura Es muy importante Que solamente la humedezca La moque La enfríe Con agua fría Agua fría A temperatura O lo que no esté muy helado Es muy importante Que no ponga hielo Porque el hielo Solamente empeora la lesión Solamente con el agua Hasta que se quite el dolor Y después no coloque nada Por último Veremos lo que se llama Reanimación carrucromonar En este caso Para la comunidad Se enseña una modalidad Que se llama Solo con las manos Esto se aplica Cuando usted ve a una persona Que se toca el pecho Y súbitamente se desmaye Después usted coloca sus manos Uno junto a la otra Lo coloca en el centro del pecho Encima del hueso Que tenemos en el pecho Que se llama esterno Ahí en el centro Entre las tetillas Solamente para un adulto Posteriormente Coloca sus brazos De forma recta Con el pecho Del paciente De la persona Y va a comprimir Hacia abajo Fuerte y rápido A una frecuencia De 100 por minuto Y a una profundidad De 5 centímetros De esta forma Si usted desea capacitarse En primeros auxilios Puede acudir A UABC Campus Tijuana A la dirección De la Facultad de Medicina Y Psicología En la cual le darán Mayor información al respecto Hola Mi nombre es Guillermo Zulbarán Bienvenidos a Marcador El día de hoy Iremos con la compañera Cide Figueroa Que es una yudoka Que pasó a la Universidad Nacional Que será en Sinaloa A finales de abril Acompáñenme Si nos encontramos Con Cide Figueroa De la Facultad de Artes ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Oye Y ahora que fuiste a la regional ¿Cómo te fue? ¿Qué resultados obtuviste? Pues Pasé Fui En 44 kilos Y La verdad es que No tuve contrincante Pero Me hubiera gustado competir Porque yo iba Con toda la intención ¿No? Y ahora que ya sabes Que vas a ir a la Universidad Nacional ¿Cómo es que tú te preparas? Pues Me preparo De manera Mental También ¿No? Pero Si los entrenamientos Pretendo ir La mayor parte del tiempo Tres veces a la semana Por las tardes Y pues hacemos un poco De acondicionamiento físico Y ya después Lo que es El rendor Y le decimos nosotros Que es como ya Entrar en lo que es la lucha ¿Qué resultados Esperas obtener Ahora que vayas a la Universidad? Espero yo Dar un buen resultado Y que sea algo Que me plazca O dar Lo mejor de mí Ir con decisión Y concentrada No dejarme Llevar por Cosas que me puedan distraer Como Muchas veces A veces suele pasar Que piensas En el Que dirán Porque sientes Cierto compromiso Pero Pues hay que ir A disfrutarlo Que es lo que Pretenden enseñarnos Dentro de esa disciplina Y que Es cierto ¿No? Hay que disfrutar Cada cosa Que uno Que uno hace Bueno Y una invitación Que le quiera hacer Al público En general A los estudiantes A que hagan deporte Y los vayan a apoyar Sí Pues yo creo Que es importante Que tengamos Distintas actividades Entonces Yo creo que La actividad física Es muy importante ¿No? Desarrollas Otros sentidos Que pueden ser necesarios Entonces Los invito a todos A motivarse Por Practicar Cualquier deporte El que sea En este caso El judío Es una buena fe Muchas veces Sí Y Pues Sí Apoyarnos Que Cuando uno Cuando está ahí En el momento De la competencia El apoyo Es muy importante Y te da Seguridad Y Más gana Bueno Y esto es todo Por el día de hoy Como dice mi amiga Cide Hay que hacer deporte E irlos a apoyar A finales de abril A la Universidad Nacional Que será en Sinaloa Con imágenes De Ignacio Hernández Mi nombre es Guillermo Zulbaran Y esto fue Marcador Amigos Bienvenidos De vuelta a Censor Nuestro programa especial El día de hoy Que recapitula Las cápsulas más importantes Durante esta temporada La 3 Primero vamos a empezar Con la sección De visita En este último bloque Donde veremos El Congreso CASE Recibimos muchas visitas En la Universidad Durante este semestre Y una de ellas Fue el Congreso CASE Que reunió A distintos rectores De toda Latinoamérica Y hablando de Acontecimientos Importantes en la ciudad El equipo local De fútbol Los Cholos Quincles Fueron campeones La temporada pasada Así que nuestra compañera Claudia Violeta Figueroa La que se encarga De la sección De videografía Fue a visitar A los creadores De la página web Cholomanía Acompáñenos Para conocer su trabajo Quédense Y no se despeguen Porque regresamos Para despedir El programa especial La Universidad Autónoma De Baja California Se vistió de gala Al ser sede Durante tres días En el Congreso CASE Cuyo evento Fue conformado Por las diferentes Instituciones nacionales E internacionales Que compartían Sus experiencias Logrando el desarrollo Integral De cada área De oportunidad En una entrevista Con Georgina Walter Nos explica Cómo fue seleccionada UABC Como sede Y en qué consiste El Congreso Georgina Walter Soy directora de Fundación UABC Les quiero comentar Que Fundación UABC Es integrante De CASE Que es una organización Que integra A más de 3.500 instituciones De educación superior En el Congreso En el Congreso En el Congreso del año pasado UABC fue seleccionada Para ser la sede Del Congreso Que actualmente Estamos desarrollando Y Fundación UABC Le tocó Ser el coorganizador Junto con la Universidad Este Congreso Este Congreso Tiene como finalidad Reunir a los procuradores De fondos Más importantes En todo Latinoamérica Y básicamente En este Congreso Tenemos la participación De nueve países Diferentes Y más de 150 Profesionales En el área De procuración De fondos Son tres ejes temáticos Los que se están desarrollando Uno de ellos Es mercadotecnia Y comunicación Otro Se denomina Vinculación Y exalumnos Y el tercer eje temático Es procuración De fondos Asimismo Se dispone De tres Conferencias Magistrales Y fundamentalmente Los temas Que aquí se desarrollan Están orientados A mejorar Las prácticas Para apoyar A las instituciones Educativas Hola Buenas tardes Yo soy Miriam Roncal Zabaleta Soy directora De la Universidad De Sarvallejo De Trujillo Perú De la oficina De bolsa de trabajo Y seguimiento Alegresado Me parece El evento De CASE Muy interesante Porque tenemos La oportunidad De compartir Experiencias Con nuestros pares Que hacen lo mismo En distintas universidades De Latinoamérica Fundación Fundación UABC Agradece A las diferentes Universidades Participantes Y a los colaboradores Esperando que haya sido De su agrado Su estancia En la Universidad Autónoma De Baja California Hasta la próxima ¡Solver de Baja California! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Amarillas, soy egresado de la Facultad de Humanidades, especial de la Licenciatura en Comunicación. Tengo 22 años, yo trabajo en Cholomanía.com, un sitio especializado en los Cholomanías de Tijuana. Mi trabajo básicamente es el de director general. Pues la idea de Cholomanía inició aproximadamente en el año 2010, cuando dos compañeros de ingeniería, ingeniería en computación, me invitaron a participar en un proyecto, en un proyecto en el que se podrían relacionar carreras totalmente diferentes. Y entre pláticas, varias ideas, pues llegamos a la conclusión de que Cholos estaba en su apogeo. Era cuando el equipo aquí en Tijuana, bueno ahorita más que nada, era cuando estaba empezando a crecer. Y por eso decidimos hacer este trabajo y ver que sí se pueden relacionar diferentes carreras en un solo proyecto y poder estar unidos en ese caso. Mi labor dentro de Cholomanía básicamente es en la redacción de notas. A mí me gusta mucho lo que es el periodismo y más si es en línea. Yo me dedico a redactar las notas del equipo en sus diferentes ámbitos, fuera de la primera división, lo que son las divisiones menores y en otro tipo de noticias que tengan que ver con el equipo. Al comienzo en Cholomanía pues me tocaba hacer de todo un poco. Desde la redacción de la nota, del partido, me tocaba ir a los entrenamientos, me tocaba hacer las relaciones públicas. O sea, como éramos poquitos, pues te tocaba hacer de todo un poco, picar piedra para abrirte puertas en el camino. Pero conforme hemos ido avanzando, hemos crecido. Ya llevamos año y medio. Año y medio ya en línea. Estamos alrededor de 12 personas en el equipo y ya hay personas especializadas en el área. Tenemos a alguien de mercadotecnia, tenemos a comunicólogos como nosotros, tenemos a personas de ingeniería. El perfil que yo llevo, o que llevé más bien en la carrera de comunicación, iba enfocado en el periodismo. Y más si es el lado deportivo que es lo que a mí me encanta, los deportes, ya me sé fútbol, béisbol. Y pues me considero un apasionado con ese tema. Y yo considero que sí, sí va acorde con lo que estoy realizando en Cholomanía, al perfil que yo obtuve con el licenciatura de comunicación. Yo veo a Cholomanía con un potencial aún muy grande por explotar. Aún tenemos opción de crecer más y me veo en 5 o 10 años siguiendo en el mismo trabajo, aunado a tener otras metas que ya me estoy proponiendo. Otros trabajos relacionados también con la carrera, ya están saliendo por ahí, pero sin descuidar Cholomanía, porque en realidad Cholomanía es como una semillita que sembramos y que ahorita está floreciendo. Amigos, quiero agradecerles por habernos acompañado en este, su programa especial de Sensor en la temporada 3. Les mando un saludo afectuoso también de parte de mi compañera Flume. Recordándoles que pueden mandarnos comentarios, sugerencias, quejas, cualquier cosa que se les ocurra a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. También pueden buscarlo en Facebook, en YouTube, solamente poniendo Sensor 3T y el episodio que ustedes quieran ver, el que se hayan perdido. Por mi parte es todo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.